Buenos días a todos. Señor presidente, señorías, retomamos hoy esta sesión de comparecencia prevista para el pasado lunes y que, por acuerdo de los grupos, suspendimos en señal de duelo, en señal de luto por el desgraciado y trágico accidente ocurrido en la Puebla de Gordo. Aún desolados como estamos por las terribles consecuencias y compartiendo el dolor con los familiares y compañeros de los seis mineros fallecidos, quiero expresar nuevamente mi sentimiento y sincero reconocimiento a toda la familia minera y, en especial, a la comarca de Gordón. Con profundo respeto y solidaridad con la familia minera, compartidos, me consta, por todos los presentes y en el deseo de todos nosotros que una tragedia como la ocurrida el pasado lunes no vuelva a producirse. Señor presidente, señorías, comparezco ante esta Comisión de Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para el año 2014 en lo relativo al área de fomento y medioambiente. Y lo hago acompañado del equipo directivo de la consejería y del sector público dependiente de la misma, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. A todos ellos, como siempre, lo sabéis, muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestra permanente colaboración. Un presupuesto para el año 2014, señorías, ante todo coherente con la complicada situación económica que seguimos atravesando y diseñado en el marco de la prioridad del presupuesto de la comunidad en su conjunto, el mantenimiento y la garantía en la prestación de los servicios esenciales. Un presupuesto que se caracteriza por la austeridad y el ajuste en el volumen global de recursos, pero sin que ello comprometa la eficacia en el desarrollo de las políticas y acciones esenciales en las distintas materias competencia del área de fomento y medioambiente. Un presupuesto, por tanto, que desde el esfuerzo y el sacrificio de las grandes inversiones persigue fundamentalmente la máxima eficiencia en la satisfacción de las necesidades básicas y esenciales en esta materia. Un menor volumen global de recursos, sí, austeridad, señorías, austeridad impuesta por la aún difícil situación de la economía, porque los recursos con los que podemos contar en el 2014 siguen siendo limitados. Un menor nivel de inversión, sí, ajuste, señorías, ajuste impuesto por la aún difícil situación económica que no permite mantener las grandes inversiones de épocas anteriores que nos exige priorizar. Pero un presupuesto que garantiza en 2014 la satisfacción de las necesidades en el conjunto de la comunidad y la atención a las demandas básicas y esenciales de los ciudadanos en fomento y medioambiente. En definitiva, presupuesto para 2014 que confirma y consolida el objetivo y prioridad de la Junta de Castilla y León de mantenimiento y garantía en la prestación de los servicios y que en el marco del presupuesto de la comunidad pretende contribuir a que las tímidas pero buenas previsiones económicas se confirmen y se consoliden. Partiendo de estas consideraciones generales, el presupuesto de fomento y medioambiente para el año 2014 contempla un volumen total de recursos de 515 millones de euros, casi 516, 515.800.000 euros, de los que 449 millones serán gestionados directamente por la consejería y el resto por el sector público dependiente de la misma. Un presupuesto que contempla la realización de proyectos por un importe global de 326 millones de euros y que, en consonancia con el compromiso de la Junta de Reforma de la Administración reduciendo el gasto público sin merma de la prestación de servicios, es decir, ganando en eficiencia en el funcionamiento del sector público, contempla la reducción del gasto corriente en un 4,35% gracias a las medidas de racionalización adoptadas respecto al funcionamiento de los servicios. Y la reducción del gasto asociado a la estructura organizativa del sector público que depende de la consejería, una vez efectiva la extinción de la sociedad pública provisa. Y en este marco, señorías, el presupuesto de fomento y medioambiente para el ejercicio próximo sigue centrando su atención y recursos en la prestación de servicios, en muchos casos básicos y esenciales en los distintos ámbitos de actuación de la consejería. Así, entrando en cada una de las áreas, las infraestructuras de comunicación concentran buena parte del gasto, en concreto una dotación de 120 millones de euros para garantizar en 2014 la atención de la red regional de carreteras. En este sentido, cerca de 14 millones de euros destinados al cumplimiento de los compromisos derivados de la concesión administrativa de la Autovía Valladolid-Segovia. Más de 50 millones de euros destinados al cumplimiento de los compromisos derivados de las obras de modernización y mejora que venía realizando la extinta empresa pública provisa. Y más de 56 millones de euros destinados a la conservación y mantenimiento de la red autonómica, prioridad absoluta, como saben, en estos momentos. Se trata, señorías, de que la red de carreteras siga desempeñando su función esencial, que sigan prestando el servicio para el que fueron proyectadas y construidas, y que no es otro que facilitar y favorecer la movilidad y el intercambio de viajeros y mercancías, y ello en adecuadas condiciones de circulación y seguridad. Todos somos conscientes, todos deberíamos de serlo, que hoy no es el momento de grandes inversiones en infraestructuras. Creo, sinceramente, que sería una irresponsabilidad destinar los escasos recursos de que disponemos a hacer nuevas carreteras, a construir nuevas autovías y, con ello, dejar de atender al conjunto de la red. Irresponsabilidad, señorías, porque ello supondría dejar que el patrimonio viario que hemos conseguido a lo largo de estos últimos años se devalúe y, en último término, se pierda. E irresponsabilidad, fundamentalmente, porque ello supondría dejar a los usuarios, a los que se desplazan por nuestras carreteras, en la más absoluta inseguridad. Contar con una carretera no es simplemente construirla, ponerla en servicio y dejarla ahí. Construir una carretera y contar con una carretera es asegurar su uso en un estado adecuado, velar porque su estado siga garantizando a los usuarios una conducción cómoda y, sobre todo, segura. Ello exige una atención básica e imprescindible de la infraestructura y esta es hoy la prioridad. El mantenimiento ordinario, la atención a la vialidad invernal, la seguridad vial de nuestras carreteras. Responder, señorías, en definitiva, a las necesidades que el uso de la red viaria requiere. Contamos con una excelente red. El resultado de las grandes inversiones de las épocas anteriores es que Castilla y León cuenta con buenas infraestructuras. Hoy la prioridad está en no perderlas. Su conservación es una de las inversiones más rentables, tanto desde el punto de vista económico como social, porque alarga la vida útil de la infraestructura, porque el volumen de recursos que requiere es muy inferior al que habría que destinar para reconstruir de nuevo una vía porque no se ha conservado y se ha deteriorado por completo. Y porque, evitando el deterioro del patrimonio viario, evitamos sus consecuencias. El mayor coste asociado a los vehículos, la pérdida de calidad en la circulación o el descenso en la seguridad vial, incrementando el riesgo de sufrir accidentes. Algunas de las consecuencias que la falta de conservación de las carreteras genera. Queremos para Castilla y León nuevas y mejores infraestructuras. Por supuesto, señorías, ahí están las actuaciones previstas en el Plan Regional de Carreteras. Pero hoy, más que nunca, es imprescindible optimizar la inversión. Y hoy no nos podemos permitir destinar recursos que no tenemos a nuevas actuaciones. No vamos a renunciar al objetivo de nuevas y mejores infraestructuras, pero lo abordaremos cuando la situación económica lo permita. En Castilla y León hoy la prioridad está en que lo que ya tenemos no pierda valor, que nuestras carreteras no se devaluen y sigan desempeñando su función y prestando el servicio que de ellas espera en buenas condiciones de uso. La prioridad, señorías, insisto, está en el mantenimiento y conservación de nuestro patrimonio viario, de uno de los principales soportes de la actividad económica con que contamos y elemento fundamental de cohesión social y territorial. En el ámbito de las infraestructuras ambientales, el presupuesto de fomento y medio ambiente para el ejercicio 2014 permite seguir avanzando en la dotación de redes de abastecimiento, depuración y gestión de residuos, infraestructuras clave para la prestación de servicios básicos a municipios, empresas y ciudadanos. Más de 41 millones de euros destinados al ciclo del agua y a la gestión de los residuos. En concreto, más de 4 millones de euros para actuaciones en materia de abastecimiento de aguas, entre las que destacan la ETAP de Peñaranda de Bracamonte, Cigales o Molinos de Duero, el inicio de actuaciones de renovación de condiciones o construcción de depósitos en todas las provincias y la colaboración con las diputaciones provinciales para el suministro de agua en periodos de sequía y o escasez. Más de 32 millones de euros para actuaciones en materia de depuración, entre las que destacan la Sedar, de Sotillo, Casillas y Santa María del Tietar, Ladrada, Melgarra de Fenamental, Pancorvo, Arcos de la Llana, León, Anzonilla, Río de la Vega, El Espinar, Olmedo, Fresno de la Ribera o los colectores del polígono industrial del Vallo y Cabañas Raras, Valverde, Pedrosa de Duero o Zaratán. Más de 2 millones de euros para la depuración de espacios naturales. Y más de 2 millones de euros para seguir avanzando en materia de residuos, en el sellado de vertederos, destacando la finalización de una serie de actuaciones en marcha y el inicio del sellado del vertedero de la ciudad de Palencia. En definitiva, señorías, obras en infraestructuras ambientales básicas que garantizan la cantidad y calidad de las aguas, así como el adecuado tratamiento de los residuos urbanos en toda la comunidad. Actuaciones e inversiones que inciden en la mejora de la calidad ambiental de la comunidad, como lo hacen las relacionadas con la renovación de redes de alumbrado público, en colaboración con los ayuntamientos y diputaciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero, asegurando el cumplimiento de las exigencias en materia de prevención de contaminación lumínica. A ello, a todo ello, destinaremos dos millones de euros. A la explotación de la red regional de control de calidad del aire, en colaboración con ayuntamientos y empresas, con el objetivo de controlar y evaluar las emisiones mediante los más de 200 equipos que funcionan en la comunidad autónoma. O las acciones de educación y divulgación ambiental, para concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de mantener conductas, hábitos y comportamientos sostenibles, que contribuyan a minimizar los efectos de cualquier tipo de actividad sobre el medio ambiente y, con ello, preservar el entorno con el que tenemos el privilegio de contar. A ello, destinaremos, en 2014, más de 1.400.000 euros. En total, señorías, una inversión superior a 15 millones de euros. Destacando los más de 10 millones de euros destinados a avanzar en la ejecución del programa de sustitución de calderas en edificios públicos. Programa que estamos desarrollando en el marco del Plan de Bioenergía de Castilla y León, con el objetivo de promover la mejora energética de edificios y el desarrollo y consolidación del sector de la biomasa en Castilla y León. Un sector emergente en el que Castilla y León se ha consolidado como la región de referencia, con nuevas plantas de producción de pellet, de generación de energía a partir de biomasa y con el valor añadido del ahorro energético que ello supone y por la creación de empleo en la región. Un sector que consideramos estratégico y que queremos impulsar aprovechando el enorme potencial del que disponemos, la riqueza agrícola y forestal de nuestro territorio, y posicionándonos como región en un sector industrial incipiente en el ámbito de la bioenergía. Queremos, en definitiva, señorías, potenciar la biomasa en nuestra comunidad autónoma como oportunidad para generar actividad económica y empleo, fundamentalmente, en el medio rural. Sirva como ejemplo de ello la planta de generación de energía térmica y eléctrica a partir de biomasa forestal promovida por Gestam y que en breves fechas entrará en funcionamiento en la provincia de Soria. En el presupuesto de fomento y medio ambiente para el año 2014, destacan, señorías, las inversiones destinadas al medio natural y al patrimonio forestal en particular. Más de 71 millones de euros son los que destinaremos el próximo ejercicio a la protección y mejora del medio natural y del sector forestal, con especial atención a la lucha contra incendios forestales. Seguir conservando, protegiendo, impulsando y poniendo en valor la riqueza natural con la que cuenta la comunidad como motor de desarrollo. Ese es el objetivo, señorías. En este sentido, el presupuesto para 2014 va a permitir seguir impulsando el turismo y la actividad ligada a la naturaleza uno de nuestros principales activos. Y ello desde la conservación y mejora de nuestros espacios naturales. El mantenimiento y funcionamiento de la red de centros y casas del parque y del conjunto de equipamientos para el uso público con que cuentan los espacios. La apuesta por la conservación de la biodiversidad, destacando en este sentido, en 2014, el diseño y primeras fases de implantación de un plan de seguimiento de la biodiversidad, especialmente centrado en los valores Red Natura 2000 y tendente a conseguir un seguimiento y evaluación continuo del estado de conservación de nuestra fauna y flora. O el impulso de las actividades cinegética y piscícola, valiosos recursos con los que tenemos el privilegio de contar para favorecer el desarrollo rural de la comunidad. En este sentido, hemos puesto en marcha un nuevo sistema de gestión de nuestras reservas de caza que ha permitido que al menos el 15% del valor que se genera se reinvierta. Ingresos que no se detraen de los ayuntamientos, propietarios de los terrenos, sino obtenidos gracias al incremento de renta logrado al subastar todos los permisos de caza. Gracias a la nueva plataforma de subastas online, hemos conseguido, además de una atención reconocida en todo el sector, dar un mayor valor al recurso cinegético. También, la futura ley de pesca pretende impulsar su aprovechamiento sostenible contribuyendo a la generación de riqueza. Como ejemplo, el destino de los ingresos por el pago del servicio ofrecido por pescar en los cotos de pesca al mantenimiento de los mismos o a mejorar el servicio que se presta a los pescadores que acuden a nuestros ríos. O el importante, revulsivo, que la posibilidad de ofertar permisos turísticos supondrá para las empresas ligadas al sector turístico de la comunidad. Igualmente, señorías, con el programa de movilización de recursos forestales que aprobaremos próximamente, vamos a dar un paso más en el objetivo del fortalecimiento del sector forestal. Ocupamos una posición del liderazgo en materia forestal, a nivel de superficie, de potencial productivo, de variedad y tipología de productos forestales. Y queremos aprovechar las enormes oportunidades de crecimiento que ello supone. A ello van dirigidas, señorías, el conjunto de acciones de ordenación y gestión forestal, de repoblación y reforestación, de defensa de nuestros bosques y de impulso de los aprovechamientos forestales que se realizarán en el próximo ejercicio. Al incremento de la productividad de los montes, de la demanda de los productos y recursos forestales, al impulso del sector en todos los ámbitos, desde la producción a la transformación, comercialización y distribución, todo ello para revitalizar un sector estratégico, tanto en términos de creación de empleo como de generación de un tejido socioeconómico sostenible. Con este objetivo hemos impulsado la modificación de la Ley de Montes a través de la Ley de Medidas para reducir los trámites administrativos a la hora de movilizar los recursos forestales, incrementar el fondo de mejoras del monte cuando tras un incendio se produzcan ingresos por la venta de la madera quemada y estos puedan dedicarse a la restauración o reactivar la actividad forestal revirtiendo los propios recursos del monte en su mantenimiento y mejora. Destacando, además, los cerca de 6 millones de euros adicionales que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente destinará a actuaciones de gestión y puesta en valor de plantaciones y explotaciones de chopos en colaboración con los propietarios de los terrenos forestales. Un claro ejemplo de la rentabilidad de nuestros montes tanto desde el punto de vista del aprovechamiento de la madera como desde el punto de vista del empleo. Constituyéndose un importante factor de dinamización de la economía en el medio rural en cuanto elemento fundamental para el mantenimiento del gasto corriente de los ayuntamientos y entidades ribereños y dada su repercusión en la economía local al contratar la gestión con empresas locales empleando personal cualificado y residente en su mayoría en el medio en el que se ubican estas masas forestales. Pero, como decía, señorías entre todas estas actuaciones y como no podía ser de otra forma la prioridad la sigue ocupando la lucha contra los incendios forestales servicio básico en la protección de nuestro patrimonio natural que en 2014 resulta garantizado. Manteniendo activa durante todo el año una campaña de lucha contra los incendios forestales basada en la combinación de labores de prevención y extinción en un eficaz operativo regional dotado de los medios personales y materiales adecuados al riesgo de incendios en las distintas épocas del año y la colaboración y coordinación eficaz entre las diferentes administraciones y todo ello con un único objetivo reducir el número de incendios forestales y sus consecuencias. Reducir la principal causa de pérdida y deterioro de masas forestales una de las mayores amenazas para nuestro patrimonio natural reduciendo con ello además del importante riesgo para la vida de las personas y sus bienes que los incendios suponen las importantes pérdidas económicas que los incendios provocan. Atención prioritaria señorías como la que requiere la atención de emergencias a través del servicio 112 de Castilla y León la dotación de más de 11 millones de euros a la agencia de protección civil en el presupuesto garantiza esa atención inmediata de forma coordinada entre las distintas administraciones cuerpos de policía local servicios de prevención y extinción de incendios fuerzas y cuerpos de seguridad del estado organismos e instituciones empresas suministradoras de servicios básicos y de transporte profesionales y voluntarios colaboración coordinación e integración la base del eficaz funcionamiento del servicio y del sistema de seguridad y protección ciudadana de Castilla y León un sistema que a través de la mejora continua de su organización y funcionamiento busca la mayor eficacia en la prestación de un servicio básico para los ciudadanos ratificada por el volumen de llamadas atendidas e incidentes gestionados en el último año más de un millón cuatrocientos mil llamadas y más de doscientas ochenta y tres mil incidentes atendidos o lo que es lo mismo una llamada cada veinticinco segundos y un incidente cada dos minutos eficacia en la prestación del servicio basada como decía en la integración e interconexión de los distintos organismos que participan en la atención y resolución de las emergencias en la que en dos mil catorce daremos un paso más mediante la renovación y actualización de la plataforma tecnológica la mejora de los mecanismos de coordinación de la agencia de protección civil y los noventa y seis organismos integrados en el sistema uno dos que comparten información a tiempo real y la integración de los servicios de operadores telefónicos del centro coordinador de urgencias de la gerencia de emergencias sanitarias en el centro coordinador 112 lo que permite mejorar la capacidad y los tiempos de respuesta evitando duplicidades y mejorando la gestión de llamadas en definitiva señorías más de 11 millones de euros para garantizar la atención de las emergencias a través de las distintas líneas de actuación en materia de protección civil el servicio 112 propiamente dicho las unidades especializadas de emergencia la coordinación de los servicios de policía local los planes de protección civil ante episodios de nevadas inundaciones o accidentes la adquisición de material de intervención y la realización de simulacros la formación para policías y bomberos y la formación y equipamiento de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios que se integran en el sistema todo ello señorías más de 11 millones de euros con el objetivo de que cualquier situación de emergencia que pueda producirse en Castilla y León sea atendida de forma inmediata y eficaz por lo que se refiere al área de transportes proyectos por un importe global de más de 12 millones de euros garantizarán en 2014 la atención de los servicios hoy prioritarios en lo relativo al transporte de viajeros y mercancías en este sentido aseguraremos la prestación del transporte regular de viajeros en la comunidad un servicio como saben deficitario sobre la base de dos premisas la reestructuración de la red concesional pública llevada a cabo en el último año ha rediseñado y racionalizado horarios calendarios e itinerarios y dando preferencia a las líneas rutas y expediciones que atienden servicios esenciales vinculados a la salud formación comercio rural entre otros lo que ha permitido ajustar los servicios a la demanda real de la población y garantizar que todas las localidades que contaban con transporte público en autobús sigan atendidas por este servicio y la extensión de la oferta de transporte público gestionada por la Junta en estrecha colaboración con la Consejería de Educación de la integración del transporte regular de uso general y el escolar a las rutas que permiten que ambos servicios se lleven a cabo conjuntamente manteniendo los requisitos de calidad y seguridad que tales servicios exigen dado el satisfactorio resultado de la experiencia piloto puesta en marcha el pasado curso en zonas de León y Segovia hemos querido con ello anticipar soluciones a las necesidades de movilidad derivadas de la nueva ordenación territorial avanzando en la eficiencia y coordinación interadministrativa de los servicios autonómicos en el transporte público de viajeros de igual forma señorías en consonancia con la nueva ley de ordenación servicios y gobierno del territorio de la comunidad y ultimada la modificación de la ley de ordenación de los transportes terrestres para adaptarla a los nuevos postulados exigidos por la Unión Europea en 2014 iniciaremos la tramitación de la nueva ley de ordenación de transporte para Castilla y León ley que fijará los criterios de una nueva reordenación del mapa concesional y sentará las bases del sistema regional de transporte público bajo los principios de calidad seguridad y eficiencia prioridad por tanto el mantenimiento y prestación del servicio de transporte público colectivo de viajeros por carretera con una dotación de más de 6 millones de euros y por lo que se refiere a los restantes modos de transporte de viajeros señorías seguiremos manteniendo la absoluta colaboración y coordinación con los planteamientos del gobierno de la nación no lo olvidemos es el competente en la ordenación y gestión de los servicios ferroviarios y aeroportuarios planteamientos como ustedes saben basados en la reordenación de los servicios ferroviarios garantizando la movilidad y las comunicaciones de los ciudadanos y en la configuración de un nuevo modelo aeroportuario nacional en el que las actuaciones de promoción e impulso de la conectividad de los aeropuertos se canalizarán a través del comité de coordinación en el que presidido por el Ministerio de Fomento y coordinado por AENA está representada la comunidad autónoma las corporaciones locales las cámaras de comercio y las organizaciones económicas y sociales de la región será el órgano será en este órgano representativo de los distintos intereses donde de forma participativa y coordinada se busquen las sinergias que puedan derivarse de la complementariedad de nuestros aeropuertos regionales de interés general y donde se evalúe el futuro de nuestro sistema aeroportuario finalmente señorías y respeto del transporte de mercancías seguiremos impulsando la red CILO con el objetivo de potenciar el sector del transporte y logística de la región en este sentido una dotación de más de un millón de euros permitirá hacer frente a los compromisos derivados de la concesión para el desarrollo del enclave de Miranda de Ebro y del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento para el desarrollo del enclave de Ponferrada avanzando en la ejecución de ambos proyectos y en 2014 seguiremos profundizando en la reorientación del modelo para adaptarlo al contexto económico actual en la línea seguida por el plan de reactivación aprobado en el año pasado y que se basa en la concesión de préstamos retornables a los enclaves logísticos con más posibilidades de desarrollo para abordar la dotación de infraestructuras y servicios cuya viabilidad resulte garantizada por una demanda efectiva y unos resultados previsibles todo ello en el marco de una nueva política de ámbito nacional en materia logística diseñada por el gobierno de España pretendiendo abordar una solución global y homogénea para el sector en todo el territorio y a la que la Junta de Castilla y León está contribuyendo de forma relevante dada la estrategia logística regional con la que ya contamos y teniendo en cuenta el nuevo plan de infraestructuras de transporte que contempla la red Castilla y León Logística la red CILO en materia de telecomunicaciones señorías una inversión de 14 millones de euros nos va a permitir seguir trabajando en 2014 con el objetivo de ampliar la oferta de servicios de telecomunicaciones en la comunidad en materia de infraestructuras con una inversión de más de 11 millones de euros las actuaciones se centran en tres ámbitos en primer lugar seguir desarrollando las actuaciones que aseguren la conservación y renovación tecnológica de la red de infraestructuras de TET desplegadas garantizando con ello la continuación de un servicio de televisión digital de calidad en segundo lugar partiendo de la información facilitada por los operadores a través de la consulta pública recientemente realizada estamos elaborando el mapa de servicios de telecomunicaciones que sirva de herramienta base para la planificación y desarrollo de redes de acceso de nueva generación en colaboración con las empresas operadoras y para la mejora de calidad del servicio universal en aquellas zonas con especiales dificultades de extensión y finalmente seguiremos impulsando el centro de supercomputación que con una inversión de más de 2 millones de euros 2 millones 800 mil euros seguirá avanzando en la prestación de servicios avanzados a empresas organismos e instituciones y en particular tanto en el desarrollo del proyecto de redes de ciencia y tecnología de Castilla y León como en colaboración con el INTECO que próximamente se extenderá al uso de las capacidades de supercomputación en materia de ciberseguridad en el ámbito de la sociedad de la información destinaremos una inversión de 2 millones y medio de euros a seguir profundizando en la sensibilización formación y capacitación tecnológica a través de la red de municipios digitales en colaboración con las entidades locales y a través de los espacios CIL digital en los que se presta atención especial al empleo a las pymes a la promoción de seguridad en el acceso y uso de las TIC y a los colectivos en riesgo de exclusión digital destaca en este sentido la red de alianzas que se ha configurado acordando colaboraciones con administraciones asociaciones y entidades interesadas en utilizar la infraestructura asociada a los espacios CIL digital para la realización de actividades de sensibilización formación y asesoramiento tecnológico que complementen las que se organizan desde los propios espacios Así, en 2014 reforzaremos esta red convirtiendo a los espacios en un verdadero elemento vertebrador de las actuaciones que en esta materia realicen distintos colectivos y administraciones el voluntariado tecnológico y seguiremos potenciando la colaboración del sector privado para impulsar actividades de inclusión digital dirigidas a los ciudadanos autónomos y microempresas para mejorar la empleabilidad la calidad de vida la productividad y la competitividad Se trata en definitiva de impulsar una estrategia de colaboración público-privada con el objetivo común de contribuir al progreso económico y social y a estimular la demanda de servicios digitales y la adaptación tecnológica de la sociedad Todo ello teniendo en cuenta que en 2014 los objetivos para impulsar el uso y el desarrollo de las TIC en la comunidad se fijarán en la agenda digital de Castilla y León que se aprobará en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y León Finalmente, señorías en el ámbito de vivienda y urbanismo una inversión de 44 millones de euros va a permitir en el próximo ejercicio cumplir los compromisos en la ejecución de las políticas de vivienda fundamentalmente los relativos a las promociones de vivienda protegida al mantenimiento de actuaciones en las áreas de rehabilitación actualmente en ejecución y a la conclusión de actuaciones de planeamiento urbanístico en colaboración con los ayuntamientos Como saben estamos inmersos en un complejo proceso de reordenación de objetivos y prioridades en materia de vivienda impuesto por las consecuencias de la situación económica y que esta situación está teniendo sobre el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada En este sentido señorías estamos centrando nuestros esfuerzos en las capas sociales y colectivos más necesitados de apoyo procurando a la vez contribuir a la recuperación de un sector especialmente afectado por la crisis económica incidiendo para ello en las políticas de alquiler y rehabilitación líneas de actuación que por otra parte siempre hemos impulsado como parte esencial de la política de vivienda En absoluta coincidencia con los agentes del sector consideramos necesario reorientar progresivamente la actividad de la obra nueva hacia la regeneración urbana y la rehabilitación con el objetivo y con este objetivo se dirige el proyecto de ley de regeneración urbana de Castilla y León que presentaremos próximamente en esta cámara una ley que pretende contribuir a mantener y mejorar nuestro patrimonio urbano desde el desarrollo sostenible y a la vez contribuir a la recuperación económica impulsando nuevas formas de actividad y generación de empleo en el sector de la construcción y con el objetivo de dar una respuesta global y urgente global y urgente a las situaciones de especial dificultad sobrevenida en el ejercicio del derecho a la vivienda hemos aprobado una serie de medidas urgentes en materia de vivienda que tienen como finalidad prestar un apoyo inmediato a las personas y familias más necesitadas medidas que dan una respuesta activa a la grave situación que atraviesan numerosas personas y familias en Castilla y León actuando en cuatro ámbitos la movilización de las viviendas de titularidad pública la salida al mercado de las viviendas disponibles el fomento del alquiler y la adaptación al nuevo contexto económico y social del régimen legal de las viviendas protegidas medidas convalidadas por estas cortes y que actualmente se tramitan como proyecto de ley a fin de que sean enriquecidas con la participación y aportación de los diferentes grupos parlamentarios el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social fruto del diálogo y la concertación con los agentes económicos y sociales se ha traducido ya en una serie de propuestas a los grupos parlamentarios que tienen por objetivo reforzar el carácter social de estas medidas diálogo y concertación señorías cuyo ofrecimiento reitero una vez más a los grupos parlamentarios representados en estas cortes para seguir mejorando y enriqueciendo el texto de la ley convencido de la sensibilidad de las distintas fuerzas políticas en la búsqueda de soluciones a la problemática urgente en materia de vivienda de Castilla y León soluciones que queremos sean resultado del consenso que entendemos necesario siempre y especialmente en el contexto en el que nos encontramos y que sin duda redundará en beneficio de las personas y familias de Castilla y León en definitiva señorías un presupuesto de fomento y medio ambiente regido por la concentración de recursos en la prestación de servicios básicos y esenciales un presupuesto en el que las grandes inversiones ceden a favor de la atención a las necesidades y demandas básicas en cada una de las áreas de fomento y medio ambiente y en el que las prioridades siguen centradas en la lucha contra los incendios forestales en la atención a las emergencias la conservación de la red de carreteras y el mantenimiento del transporte de viajeros un presupuesto señorías impuesto por una difícil situación económica en la que aún estamos inmersos pero en el que el menor volumen de recursos o el descenso en el nivel de inversión no compromete la consecución de los objetivos previstos respecto de estas prioridades un presupuesto realista coherente ajustado al actual escenario económico y que desde la prudencia respecto de los signos de crecimiento de la economía regional que auguran los distintos indicadores se basa en la optimización en la asignación de limitados recursos de los que disponemos y en la eficiencia en la ejecución de los proyectos que garantizan el desarrollo y aplicación de las políticas de fomento y medio ambiente ello y con esto termino nos va a permitir ejercer las competencias y prestar los servicios en materia de fomento y medio ambiente de una forma eficaz atendiendo a las demandas y necesidades de los castellanos y leoneses en las distintas áreas y contribuyendo al bienestar y crecimiento de Castilla y León Muchas gracias